Escuchá esta historia con Felipe Piña Un repaso por nuestra historia para pensar nuestro presente Escuchá esta historia Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Escuchá esta historia Este programa que llega a través de las radios de las universidades argentinas Y en el que hablamos de historias del siglo XX a través de audios Honrando a la radio, escuchando las voces de los protagonistas En este caso vamos a hablar de una persona muy importante para el periodismo Para la historia argentina que fue Rodolfo Walsh Este personaje fundamental del siglo XX Nacido 1 de enero de 1927 en Nueva Colonia de Chuel Echuel La provincia de Río Negro Va a llegar a Buenos Aires en 1941 Estudia en un colegio secundario religioso Y luego en un instituto que será muy importante para él, para su literatura Que será el Instituto Fay de Moreno Un colegio irlandés donde va a estar como pupilo ¿Por qué decimos importante para su vida y su literatura? Bueno, porque va a aparecer, por ejemplo, en algunos cuentos como Irlandeses detrás de un gato Los oficios terrestres y por supuesto Ese oscuro día de justicia, ¿no? Esa historia tremenda del orfanato Y de los pupilos y toda esa cosa que También cuenta Rodolfo, ¿no? Donde ya se ve esa calidad de escritor Rodolfo va a empezar a hacerse conocido A partir de una investigación periodística, ¿no? Que tiene que ver con su actividad Él comienza siendo periodista en revistas populares Como Leoplan y Beilea Traductor para la editorial Ajet Y publica unas antologías muy interesantes Para esa editorial Ajet De diez cuentos policiales argentinos Y antología del cuento extraño Este es un libro delicioso, ¿no? Difícil de conseguir, por cierto Donde aparecen lo que él considera cuentos extraños Y que son realmente fantásticos, ¿no? En el año 53 aparece su primer libro Libro completo, Variaciones en rojo Con tres novelas cortas, policiales Un apasionado del género policial Y va a recibir el primer premio municipal de literatura Ya en el 56 La historia lo va a empezar a marcar La historia lo va a condicionar Con un hecho que va a ser tremendo, ¿no? Un símbolo de aquella feroz dictadura Llamada Revolución Libertadora Los fusilamientos de José León Suárez Y otros lugares Como producto del alzamiento del general Valle Y dirigentes peronistas Contra el gobierno de la Libertadora Que va a terminar en esa verdadera operación masacre Que también va a describir Rodolfo Walsh A partir de un hecho prácticamente accidental Estaba jugando ajedrez en un bar Y escucha a uno de los sobrevivientes Juan Carlos Libraga Ahí comienza una serie de entrevistas Y va reconstruyendo la historia Esa historia tremenda, oculta De la operación masacre perpetrada Por esa dictadura Vamos a escuchar la propia voz De Rodolfo Walsh Hablando sobre sus orígenes en el periodismo De qué se ocupaba Antes de entrar al periodismo Y cómo era este ingreso A este género Que sería su gran pasión, sin duda Prácticamente ha sido desde el comienzo O sea, desde que yo era Muy joven Mis actividades han estado vinculados O al periodismo O a la producción del libro No quiero decir a la literatura Entonces empecé trabajando En una caja de editorial Corrigiendo pruebas de imprensa Y ahora lo vamos a escuchar a Rodolfo Hablar sobre Operación Masacre Sobre este gran libro Que vale la pena decir Que es el creador de un género prácticamente El periodismo e investigación Que suele de alguna manera Atribuirsele a Truman Capote Con la sangre fría Pero este libro es anterior Y es un libro impresionante Que tiene las características De un gran libro de investigación A la vez un enorme thriller Operación Masacre Vamos a escuchar al propio Rodolfo Hablando de Operación Masacre Antes de su encuentro con Libraga ¿Usted se sintió impulsado A investigar el hecho? No Fue precisamente ese encuentro Lo que me impulsó A investigar el episodio Usted al comienzo del libro Expresa su agradecimiento Hacia Enriqueta Muniz ¿No puede decirle quién es? Es una periodista española Que vivía por aquella época En la Argentina Y que ahora entiendo Que ha vuelto Ha regresado a España De los sobrevivientes ¿Cuál le impactó más Por su personalidad? Julio Troffler Julio Troffler Es evidentemente El hombre que tuvo Una conciencia más clara De las causas De lo que había sucedido Y supo prolongar Hasta el día de hoy Esa conciencia clara Si otro le es un hombre Que después del episodio Del 56 Ha tenido una actuación Política Bastante conocida Inclusive En el año pasado Con el triunfo El gobierno popular En la provincia De Buenos Aires Donde llegó a ser Subjefe de la misma policía Que había intentado Fusilarlo Y cargo al cual renunció En virtud del proceso De deterioro Que estamos viviendo Y que conocemos Es mucho más valioso Comprender Operación Masacre Sabiendo, por ejemplo Que Walsh No era peronista ¿No? Él venía De un grupo De la Alianza Libertadora Nacionalista De la derecha Digamos Que tuvo algún acercamiento Con el peronismo Pero fue muy crítico Sobre todo Cuando Perón Rompe con la iglesia ¿No? El propio Walsh decía No soy peronista No lo he sido Ni tengo intención De serlo Puedo sin remordimiento Repetir que he sido Partidario del estallido De septiembre del 55 No solo por apremiantes Motivos de afecto familiar Que lo sabía Sino que abrigué La certeza De que acababa De arrocarse Un sistema Que burlaba Las libertades civiles Que fomentaba La obsecuencia Por un lado Y los desbordes Por el otro Y no tengo Corta memoria Lo que entonces pensé Equivocado o no Sigo pensándolo Lo que no comprendo bien Es que se pretende Obligarnos a optar Entre la barbarie peronista Y la barbarie revolucionaria Bueno, entonces yo le pregunté A Rodolfo Walsh A Rodolfo El querido Rodolfo Este Yo no sé Cómo vos podés Ser peronista Actualmente Después de nuestra experiencia Y me dijo No, no te equivoqué Yo no soy peronista Yo soy marxista Me dice Pero ¿Dónde está el pueblo? Digo, sí El pueblo es peronista Pero no es revolucionario No los va a acompañar Y él me dijo Ya vamos a ver Por supuesto Este pensamiento Va a ir modificándose Quizá en contacto Justamente con las víctimas ¿No? Con los que padecieron A la revolución libertadora Ya esas simpatías Esa familiaridad A la que hablaba Walsh Va a ir desapareciendo Y también Con el ahondar En la múbile De esa revolución libertadora En casos Como el Satanowski En un caso De corrupción Vinculado a la prensa Alero la razón Otro escrito Realmente impresionante De Rodolfo Walsh Tiene que ver Con un hecho Que será uno De los primeros En investigar Que es el secuestro Del cadáver de Eva Perón Como todos sabemos El cadáver estaba depositado En el primer piso De la CGT Y es secuestrado Por un comando De la revolución libertadora Que estaba a cargo Del coronel Mori Kennen Que lo va a tener En su despacho Durante un tiempo Y luego finalmente Será sacado del país Y enterrado Clandestinamente Ese cuerpo En un cementerio En Milán Esta investigación La comienza Rodolfo Y la transforma En un cuento Extraordinario Que está considerado Uno de los cuentos Más notables En su forma narrativa En su contenido Que se llama Esa mujer Y le vas a escuchar Al propio Rodolfo Contándote Este cuento Extraordinario Esa mujer El coronel Elogia mi puntualidad Es puntual como Los alemanes Dice O como los ingleses El coronel Tiene apellido alemán Es un hombre Corpulento De cara ancha Tostada He leído sus cosas Propone Lo felicito Mientras sirve Dos grandes vasos De whisky Me va informando Casualmente Que tiene 20 años De servicios De informaciones Que ha estudiado Filosofía y letras Que es un curioso Del arte No subraya nada Simplemente deja Establecido el terreno En que podemos operar Una zona Vagamente común Desde el gran ventanal Del décimo piso Se ve la ciudad En el atardecer Las luces pálidas Del río Desde aquí Es fácil amar Siquiera momentáneamente A Buenos Aires Pero no es ninguna Forma concebible De amor Lo que nos ha reunido El coronel Busca unos nombres Unos papeles Que acaso yo tenga Yo busco una muerta Un lugar en el mapa Aún no es una búsqueda Es apenas una fantasía La clase de fantasía Perversa Que algunos sospechan Que podría ocurrirse Algún día Pienso en momentos de ira Iré a buscarla Ella no significa nada Para mí Y sin embargo Iré tras el misterio De su muerte Detrás de sus restos Que se pudren lentamente En algún remoto cementerio Si la encuentro Frescas, altas olas De cólera Miedo Y frustrado amor Se alzarán Poderosas, vengativas olas Y por un momento Ya no me sentiré solo Ya no me sentiré Como una rastrada Amarga, olvidada sombra Y el coronel Sabe dónde está El coronel está de pie Y bebe con coraje Con exasperación Con grandes y altas ideas Que refluyen sobre él Como grandes y altas olas Contra un peñasco Y lo dejan intocado y seco Recortado y negro Rojo y plata La sacamos en un furgón La tuve en Viamonte Después en 25 de mayo Siempre cuidándola Protegiéndola Escondiéndola Me la querían quitar Hacer algo con ella La tapé con una lona Estaba en mi despacho Sobre un armario muy alto Cuando me preguntaban Qué era Les decía que era El transmisor de Córdoba La voz de la libertad Me paro Le toco el hombro ¿Eh? Dice ¿Eh? Dice Y me mira con desconfianza Como un ebrio Que se despierta En un tren desconocido ¿La sacaron del país? Sí ¿La sacó usted? Sí ¿Cuántas personas saben? Dos ¿El viejo sabe? Se ríe Él cree que sabe ¿Dónde? No contesta Hay que escribirlo Publicarlo Sí Algún día Parece cansado Remoto Ahora Me exaspero No le preocupa la historia Yo escribo la historia Y usted queda bien Bien para siempre Coronel La lengua se le pega Al paladar A los dientes Cuando llegue el momento Usted será el primero No Ya mismo Piense Paddy Match Life Cinco mil dólares Diez mil Lo que quiera Se ríe ¿Dónde? Coronel ¿Dónde? Se para despacio No me conoce Tal vez va a preguntarme ¿Quién soy? ¿Qué hago ahí? Y mientras salgo derrotado Pensando que tendré que volver O que no volveré nunca Mientras mi dedo índice Inicia ya ese infatigable itinerario Por los mapas Uniendo isoyetas Probabilidades Complicidades Mientras sé que ya no me interesa Y que justamente no moveré un dedo Ni siquiera en un map La voz del coronel me alcanza Como una revelación Es mía Dice simplemente Esa mujer Es mía Escucha esta historia Un repaso por nuestra historia Para pensar nuestro presente Con Felipe Piña Bueno ahí estaba Rodolfo hablando de esa mujer Esa mujer que no era otra que Evita Y esa mujer era como le decían Evita a los que no la querían Y este cuento abre Las instancias de investigar más Y saber qué pasó Con ese secuestro Y con ese secreto Mejor guardado De la libertadora Y los gobiernos que siguieron Hasta 1971 Cuando va a ser revelado el misterio Y devuelto el cuerpo a Perón Luego de esto Rodolfo viaja a Cuba En plena revolución cubana Y donde va a ver a sus amigos Y colegas Jorge Mazzetti Y Rogelio García Lupo Quienes están fundando Una experiencia revolucionaria Junto a un colombiano Que se estaba empezando A ser conocido Llamado Gabriel García Márquez Fundando esta agencia Prensa latina Que tenía como objetivo Ni más ni menos Que contrarrestar La ofensiva informativa Contra la revolución Que había lanzado Estados Unidos A través de la Societe Press Y la UPI Las agencias de noticias Norteamericanas Una tarea ímproba En la cual Mazzetti Va a llevar la delantera Y la cual Rodolfo Va a tener un rol fundamental Y justamente estando En la agencia prensa latina Va a tener oportunidad De descifrar cables Que avisaban Cables secretos de la CIA Con agentes en Guatemala Donde gracias a la habilidad De Rodolfo Se va a poder descifrar Preparativos Para la inflación A Playa Girón Que van a ser De extraordinaria utilidad Para la revolución cubana Para hacer fracasar Este operativo Norteamericano Contra la revolución O sea que Walsh Va a tener un rol Muy importante En esto Vamos a escucharlo Al querido pajarito García Lupo Contando este episodio En la vida De Rodolfo Walsh Cuando se abre la agencia En junio de 1959 Yo me incorporo acá A la agencia de Buenos Aires Rodolfo se fue para allá En julio Y casi enseguida Me piden que me vaya Para La Habana De ahí sale La famosa investigación De Walsh Sobre los mensajes Criptográficos Eso era Tropical Radio Por ahí se hacía La información Para invadir Cuba Había Una batería De 7 o 8 teletipos Que las 24 horas del día Estaban recibiendo Cada una En la frecuencia correspondiente Cada máquina Tenía al lado Un papelero A donde caía Todo el papel Que se grababa De ahí robábamos Información Y de pronto En uno de esos canastos Empieza a acumularse Un material Indescifrable Porque eran Bloques de letras Iguales O de números Y esto le picó La curiosidad Y empezó a seguirlo Lo siguió durante Semanas Hasta que pudo Descifrar El código A partir de algunas En algunos lugares Salían como Firmados por Embajada de Guatemala Creo que ahí Entonces Decidió que Esto había que Profundizar Alguien que lo conoció Muchísimo a Rodolfo Que fue su amigo Entrañable Y compañero de militancia Horacio Berbisky Nos cuenta Cómo era el vínculo De Rodolfo Walsh Y esa mujer extraordinaria Que fue Piril Hugones Que fue su novia Integrante De la familia Lugones Como ella decía Hija Del torturador Y nieta Del poeta Esta saga De los lugones Los lugones suicidas Y los lugones Muertos violentamente Recordemos El poeta Leopoldo Lugones Suicidado Su hijo El comisario Leopoldo Lugones Hijo Inventor de la picana Eléctrica Entre nosotros Suicidado también Piril Hugones Militante montonera Que va a padecer El invento De su papá Y va a morir En un campo De concentración Piril Hugones Entonces Y Rodolfo Walsh Esto contaba Horacio Berbisky Sobre este vínculo Tan particular Entre Piril Hugones Y Rodolfo Walsh Piril y Rodolfo Se querían mucho Pero me parece Que ella tenía Un grado de pasión Que él no tenía Digamos Él la La quería Pero Pero tendía Tendía a Tendía a Hermanarse Más que a Ser el amante Que ella hubiera Deseado Curiosamente Será en Cuba Donde Rodolfo También va a empezar A cambiar Su visión Del peronismo Va A empezar A entender Y a visualizar Al peronismo Como un movimiento Posiblemente O potencialmente Revolucionario Básicamente Por sus bases Por su componente Gremial Y de regreso A la Argentina Va a trabajar En una revista Emblemática Una de las mejores Revistas Que tuvo la Argentina Que fue Panorama Una gran revista Y esto ocurría Durante la dictadura De Honganía Y este contacto Con los sectores Gremiales Combativos Lo lleva a fundar Un semanario Notable Que fue La CGT De los argentinos ¿No? CGT Semanario CGT De este agrupamiento Sindical Dirigido por Raimundo Hongaro Que se oponía A la CGT Bandorista A la CGT Oficialista Vinculada A la dictadura De Honganía Este semanario CGT Se va a publicar Entre 1968 Y 1970 Por suerte La Universidad De Quilmes Publicó Una edición Fasimilar Que podemos La que podemos Acceder Y uno ve ahí La calidad De este trabajo De concientización De historia Del movimiento Obrero De coyuntura Todo lo que se hacía En ese notable Trabajo De Rodolfo Vamos a escuchar Ahora a Lilia Ferreira La última compañera De Rodolfo Contándonos Cómo fueron los comienzos De la militancia De Rodolfo Al volver de La Habana Vuelve por Europa Y en España Consigue Una entrevista Con Perón Quedó un cuento Inconcluso De ese De ese encuentro ¿No? Rodolfo No había sido Peronista Pero ¿Quién no En este país Poder Conocer Al mítico General Perón Él me dijo Él me dijo Que Perón Manejaba El arte De la conversación Era una de las cosas Que lo había impactado Termina la entrevista Y al salir Estaba esperando También para entrevistarse Con Perón Raimundo Ungaro Entonces Secretario General De la Federación Gráfica Buenaerense Y Perón Los presenta Primero le había dicho A Ungaro Conoce usted A Rodolfo Walsh Y Ungaro Le dijo A Perón ¿Qué peronista Pueden no conocer Al autor De Operación Masacre? Al llegar A Buenos Aires Habían quedado Con Ungaro En encontrarse Y Rodolfo Empieza a participar Todavía en los primeros Días Digamos No No estaba clara Cuál iba a ser Su participación Ahí ¿No? Pero Iba Y 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 Volvía siempre Muy impactado Porque En realidad Fue su Fue la primera vez Que entraba Él A un mundo Hasta ese momento Ajeno ¿No? De algún modo Que era La militancia Sindical Peronista Ahí ya estábamos Escuchando a la querida Lilia Ferreira Que nos dejó Hace poco tiempo Una Extraordinaria Militante Bueno Una mujer que queremos Mucho Y que recordaremos Y que recordaremos Siempre Esos años 60 Fines de los 60 Son muy prolíficos Para Rodolfo Publica Sus obras de teatro La Granada Y La Batalla Y colecciones de cuentos Como Los oficios terrestres Que incluye Por ejemplo Esa mujer Un kilo de oro Y bueno Su compromiso Con la literatura Y la política Lo va ayudando A comprometerse Cada vez más Y dentro De ese contexto Y con ese Contacto Con la gente Del sindicalismo Combativo Va a escribir Quién mató a Rosendo Un trabajo Notable Sobre el asesinato Del dirigente sindical Rosendo García Y de alguna manera Una radiografía De lo que era El bandorismo Esto es esencialmente Quién mató a Rosendo Un libro Altamente recomendable Notable libro Escrito por Rodolfo Walsh Estamos hablando De años Altamente interesantes 1968 1969 Años donde Agonizaba Los Beatles En el sentido De aquellos conciertos En vivo Que no volveríamos A escuchar Principios Y unas incipientes Cuestiones de separación Y se escuchaba Muy fuerte Todavía esa música Maravillosa De aquellos años Grandes grupos Grandes bandas El origen Del rock sinfónico También por aquellos años Y muchísimas películas Cines de autor Llegaban aquí Las películas De Pasolini Toda esa literatura Que leíamos En aquel momento Cortázar Borges Era un momento Altamente interesante Y un momento De grandes revistas Que se leían Se consumían Con mucha avidez Revistas políticas Como Panorama La que mencionamos antes Primera plana Todo eso estaba pasando En el mundo Un poco la decadencia El hipismo Ya empezaba Para estas CFO casi Que se había convertido Ya el hipismo En moda El sistema Se las había ingeniado Para que el hipismo Se convirtiera En la moda hippie Con lo cual Que el movimiento Anticonsumo Empezaba a dar Sus últimos Bocanadas Por ejemplo Cuando vimos El desfile De moda hippie Por parte De Mary Cuando Una de las modelos Una de las diseñadoras Más elegantes De Londres Sabíamos que ese movimiento Entraba En su etapa final Se había Sido devorado Por aquel Aquel monstruo Aquel mercado Que tanto combatía Uno podría imaginar Perfectamente A Rodolfo Escribir Con fondo de música De jazz Que lo apasionaba El jazz Que estaba Por supuesto Muy potente Por aquellos años Con el gato Barbieri Por ejemplo Esa música Que sonaba En los tocadiscos En aquellos Asmáticos Tocadiscos Winko Que sonaban por ahí El jazz ¡Gracias! Con esta maravillosa música, por qué no, parodiando a alguien que vos sabés quién es y que tuvo mucho que ver con Rodolfo, nos vamos a la pausa. Escuchá esta historia con Felipe Piña.